Queridos vecinos, muy buenos días. Quería explicarles que estamos atravesando una situación compleja, muy complicada. En el día de hoy tenemos 11 nuevos casos positivos. Por eso hemos decidido restringir todas las actividades a partir de las 20 horas del día de hoy hasta la cero hora del día lunes. Únicamente van a estar permitidas las actividades comerciales a través de la modalidad de delivery. Les pido a todos absoluta responsabilidad en el manejo de los protocolos, en el cuidado personal y en la responsabilidad de cumplimentar con el aislamiento previsto por las autoridades sanitarias a quienes recalco el inmenso trabajo que vienen realizando. Bueno, yo les voy a comentar que a todas las personas que han sido de contacto de pacientes comprimados de COVID, les estamos realizando algún tipo de estudio. Personas mayores y contactos que han dado negativo por el test de antígenos pero siguen con síntomas, se les realiza el test de PCR que derivamos a Córdoba. Personas que han sido contactos de contactos con síntomas o personas sintomáticas, se realiza el test de antígenos en un test rápido y se da el resultado en el día. Y contactos de contactos que no tienen síntomas o asintomáticos, se les realiza el anticuálfos, que también está en el día. Bueno, lo que quiero informar son dos cositas. Una, respecto al tema de los test que se hacen los serológicos. A todos aquellos pacientes que dan positivo para el serológico, se hace, se los cita al día siguiente para hacer la confirmación mediante un test de antígenos por hisopado, ¿sí? O sea que no queda ahí. El paciente con serología queda positiva, se vuelve a hacer un nuevo estudio para hacer la confirmación, ¿sí? Otro tema importante es respecto a la información, porque se ha visto circular listas, manuscritas, que son listas falsas, ¿sí? No sé quién se toma el trabajo de realizar las mismas. Toda la información que se genera, se genera acá en el Centro de Salud y es publicada por la municipalidad. O sea, en síntesis, la única información válida es la que se proporciona y sale a través del Centro de Salud y es publicada por la municipalidad. El trabajo que viene realizando el personal de enfermería es, se testea durante toda la mañana, al terminar de realizar todos los testeos, se comienza a llamar a cada uno para dar el resultado. De aquellos que dan positivos de COVID, se les pide que nos hagan una lista de todos sus contactos estrechos y que obviamente se mantengan aislados durante los 14 días, que después va a ser el médico quien le va a dar el alta. Nadie más que el médico. A esos que nombren como contactos estrechos, les pedimos, por favor, que no nos oculten información, porque después, si no son nombradas gente con la que ustedes han estado, también le pedimos a esa gente que no ha sido nombrada y que saben que estuvo con un contacto de positivo, que nos lo comuniquen y que se lleguen y nos pregunten que le vamos a hacer todos los testeos que tenemos según corresponda. Les pedimos que son contactos estrechos de los pacientes positivos, que a su vez le afirmen o le confirmen o le avisen a todos sus otros contactos para que se vayan manteniendo alertas y no circulen porque esto se sigue propagando. Así que pedimos que cumplan con el aislamiento, por favor. Toda la información que se da es totalmente verídica, no podemos dar nombres por ética profesional, no se puede dar. Entonces pedimos que no se guíen por las listas que van saliendo porque esas son conclusiones que saca gente de afuera. La única lista oficial, en números, porque no podemos dar nombres, es la que da la municipalidad. Reitero, como dice Adriana, aquellas personas que son contacto estrecho, ella y su grupo conviviente deben permanecer aislados hasta que tengan el resultado de la persona informada como contacto estrecho, de modo de evitar la circulación y la propagación de este virus. Reitero también, el horario establecido es de 20 horas de hoy hasta las 0 horas del día lunes está restringida la circulación de las personas que no tengan forma de acreditar porque están en las calles. Y recuerden que hay vigente una ley provincial que el personal de seguridad puede aplicar multa por el incumplimiento de estas normas. Muchas gracias.